Ella es licenciada en Marketing y Comunicadora Social. Es CEO de Mujeres que Viven en Santiago y también de Miss Beauty Santiago. Se define a sí misma como una mujer con determinación y trabajadora. Hoy responderá a las 10 preguntas de Buena Noche Joven, la bella Pamela Hernández. ¡Eso! ¡Oye, don Pamela! Ay, pero gracias por tan bonita introducción. Gracias a la producción por la invitación y yo feliz de compartir escenario con dos grandes amigos que respeto, que admiro y estimo y que yo sé que esta noche me van a tratar muy, pero muy. ¡Qué linda, pero lo siento por ti! ¡Vamos! ¡Di una vez! ¡Mambo al fuego, señores! ¡Fuego al mambo! ¡Levanta tu mano derecha! ¿Jura usted decir la verdad, única y exclusivamente la verdad, ante el pueblo de Buena Noche y todo el público de República Dominicana? ¡Lo juro! ¡Dicho esto, inician las 10 preguntas! ¡Ahora! Eh, señorita Pamela, ¿es cierto que usted no está en los medios de comunicación ahora mismo porque le falta un poquito de sal? ¡Ay! ¡Tú estás diciendo que Pamela le desabría! Dicen, dicen, o sea, no soy yo que estoy... ¡Espérate! ¡Ay! ¡No! Tú sabes que si ustedes me están invitando es porque todavía tengo el gustito que le gusta a la gente. ¿Tiene el azúcar? Sí, tengo el azúcar, exacto. Ya. Pero no estoy realmente porque tengo otros proyectos que sí me dejan muchos beneficios. ¿Más que la televisión? Sí, más que la televisión. O sea, que no vuelvo a la televisión. ¡Claro que vuelvo! ¡Claro que vuelvo! Y estoy, porque estoy en el programa anual de Ney Zapata, La Pacocha Navideña. ¡Anualmente! ¡Y facturo! ¡Ay, ella factura! ¡Y facturo! Quiero saber, no solamente yo, todo el televidente quiere saber cuál es el problema que tuviste o que tienes en algún momento, y para muestra un montón quizás, con Giancarlo Sánchez y Claribel Adámez. ¡Ay, no, mi amor! ¿Qué fue lo que pasó? Es cierto que no se siguen en las redes, que se bloquearon. ¿Qué pasa? ¿Quién dijo eso? Pero Giancarlo es mi amigo, que lo adoro. Sí, mi hermana. Claribel Adámez también, que la quiero muchísimo. Nos visitamos. Pamela Hernández dijo que Giancarlo se debía de cerrar. Mediodía y cincuenta y cinco. ¡Ay, Santísa! Espera, espera. ¿Y cómo tú te acordas de eso? Yo no me acordaba de eso. Mira, eso hace más de cinco años, lo primero, y fue un momento realmente donde yo malinterpreté la pregunta, me reintraté, le pedí excusa a Giancarlo, a Claribel, me dejé llevar por un urbo mediático, y tú sabes muy bien que estaban con el tiempo, que no había tiempo, y de una respuesta que realmente no la dije con el corazón. Pero yo, para aprovechar, mencioné a dos animadores que quiero, para ti, ¿cuál es mejor, la Claribel o Giancarlo? Los dos son buenos. ¿Pero quién tiene un chima de sal, como Giancarlo dijo ahorita? Los dos tienen su azúcar. ¿Sí? Sí. Ok, pues ya. Entonces, ya que Ada te preguntó por esa línea, me voy a ir por esa línea también. Ay, 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 Giancarlo. ¿Cuáles son los tres programas que deben de coger vacaciones en Santiago? Ay, Giancarlo. Tres, tres, tres. No, no, es que realmente te voy a decir algo, Giancarlo. La televisión de Santiago ha crecido muchísimo, de verdad, debo de felicitar a los productores, a los talentos, por el trabajo que está haciendo. Un trabajo impecable. Está mariano. Impecable, no hay, es que no hay. Tres programas que tú entiendas que deben de coger vacaciones ahora en verano. Es que no te puedo mencionar uno. Que se vayan para la playa. No te puedo mencionar uno. El programa que está más bajito de sal, entonces, para seguir con eso, de la parte gastronómica, los programas. ¿Cuál? El más allá, y que está como que bajito de sal. Sí. Que tú dices que tiene que reestructurarse un poquito. No es que está malo, pero... Pero no es que hay que hacer algunas movidas. Échale un chino de azúcar. Ya, para que esté ahí. Ya, ¿cuál, cuál? No, realmente, de verdad. Ay, Pamela. No puedo mencionar a ninguno de los colegas. Están haciendo un excelente trabajo y de verdad que le han dado como ese plus a la televisión de Santiago. Está mariano, Pamela. No estoy mareando, estoy diciendo la verdad. Sí, vamos a ver. Pamela también es empresaria y es la directora, la dueña, la emprendedora de un certamen de belleza. ¿Qué hay de cierto que la última que ganó compró la corona? Nadie ha comprado. Que tú la vendiste muy cara. Ay, no. Y que las candidatas en Bight State hicieron un rebú grandísimo. No sea venenoso. Porque tú preferiste el dinero antes que la dignidad. Nunca, nunca le he tomado un centavo a una de mis candidatas. Una de las cosas que tiene mi certamen es que es un certamen transparente, totalmente, somos honestos y realmente gana quien merece ganar la corona. Ahí no se ve ese macuteo de dinero. No. Es claro. Tres damas que están haciendo buena comunicación en Santiago. Bueno, voy a mencionar a Milagro Méndez. Sí. Milagro, mi amor. Claribel Adame es también impecable. A pesar de que no soporta. Bueno, estaba viendo ahí a Nicole. Nicole es excelente, de verdad que sí. Esas son las tres buenas. Sí. ¿Y las tres malas? Es que como te dije. No, no, no. Es que como te dije, Giancarlo. Te pregunté que cuáles son las tres mujeres que están haciendo bien. Recuerda que ella entiende por sazón, la que le falta sopita. Ok, entonces. La que tú entiendes que le hace falta un chin de sopita. Es que están haciendo un buen trabajo todas. Ay, con anemia. Espérate. Una que... Van a decirle porque no te van a creer en nada. Bueno, realmente con una de las comunicadoras que yo nunca he conectado es con Amelia Alcántara en Santo Domingo. No, 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 Santiago, 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 Santiago. Es la que te puedo mencionar. De Santiago las grises o la gris. Que le falta un poco de color y es buena. Es talentosa, pero le falta un poquito de conexión con el público. Dale, chipa, esto. Mi amor, es que no hay. Según Pamela Hernández. A las comunicadoras del Cibao que les falta un poco de sal y pimienta. ¿Qué es? Ariella Rodríguez, por ejemplo. Dime de Ariella. Muy buena, Ariella. Ariella hace la comentaria. Ariella. Quimel y Castillo. Quimel es buena también. Carmen Muñoz. A Carmen. Tú sabes que la veo más como en la industria de la moda y del modelaje. Yo creo que... La bella Liz, la bella Liz. La bella Liz. Mira, la bella Liz bellísima ahora va al Miss República como modelo y como comunicador es muy buena también. Última pregunta. Última pregunta para cerrar ya con broche. Tan rápido. Con son 10, 11. Yo traje mucha moneda para responder. No, porque no he respondido nada. Mira, aquí te hemos visto, formaste parte de las más bellas de aquí cuando Marily Ventura hacía este especial para más de ver, chulísimo, muy bonito, el proyecto comunicacional. Si vean, es cierto que la belleza es relativa, también es cierto de que hay estándares también para la misma. ¿Cuál es? Va a cambiar ahora el género femenino. Vamos para el masculino. Los dos hombres, pocos afortunados, hablando de belleza, de los medios de comunicación del Cibao, que son medio rarito. ¿Qué le falta? Así como... Que son medio raros. Bonistico. ¿Tú sabías que desde que existen la cirugía... No me mare. No me mare. Anda ya, de una vez. Los dos hombres que son... Píchale, píchale, píchale una vez. Píchale un poco de arreglo. Píchalo, píchalo. Que le falta un poco de arreglo. De verdad, me está dando calor esa pregunta. Está botando fuego. Mencióname uno. Delante de dos hombres tan hermosos o hermosos. Se está prendiendo esto. Mencionarle que es un hombre que no se ve bien. ¿Qué es eso? ¿Cuál es? Ay, no. Dilo. Para cerrar con broche de oro nos ponemos de pie. ¿Cuál es? Para Pamela Hernández. ¿Cuál es? Ella está temblando. ¿Qué le hace falta un poco de arreglo? ¿Qué le hace falta magia? Ay, Adalberto. Yo quiero saber quién es. Yo quiero saber quién es. Vámonos comerciales. Vámonos. Vámonos. Tú me vas a decir a mí. Vámonos comerciales. ¿Cuál es? No.